continuamos un vídeo nuevo muchachos el día de hoy estamos aquí con ¿por qué? porque necesito internet es que ese tiene el localizador ah a ver pero ustedes vieron el vídeo anterior si que estoy grabando pero yo vi que si agarraste tu teléfono si si yo me acuerdo yo lo que dije es que se le echó la bolsa detrás si porque cuando terminaron de comer traí dos teléfonos normales ajá si yo pasé todas mis datos ahí de banco a la vez ahí le pasó también tu WhatsApp pero así la neta yo veo que está muy dejado muy distraído y te distraes tanto también yo me acuerdo que si no se quedó en el comedor yo lo traía en la mano es que se le cayó esto al estabilizador yo por agarrarlo se me fue la onda de seguro lo solté ahí que traía unos huevos que al final me lo regalamos caro en cuanto te salió huevos? si como en tres mil y pico pero necesito un lugar donde hay internet es que a todos yo les tengo localizadores y ese nuevo no me acuerdo si lo puse ay un mil ahora vas a comprar ese? no ese ya lo tenías a rato pues le puse una pantalla nueva o sea que pantalla nueva tenías que cambiarse la pantalla quebrada y la pantalla ellas valen como tres mil quetzales cuatro mil estaba chateando con señorana yo le dije que si yo estaba chateando con suscriptores ese lo dejé en el comedor no pero en el comedor no había nada porque yo recogí mi teléfono todavía recogí mi teléfono y la llave de la moto el comedor no está perdido seguro lo van a guardar estamos conocidos ahí ajá ay no es eso por si se moja ahí si se chinga ah si si lo dejaste tirar tu hubo que haber sido en de los huevos no en los huevos no porque nosotros veníamos detrás no no sabía nada huevos ve no cuando lo traías aquí me acuerdo que lo traías en la mano si yo me recuerdo que lo traías también es que esta mierda también es que usted porque no lo metió en su mochila en el teléfono porque no lo metió en la mochila igual el estabilizador y el teléfono así porque venía grabando es el problema que yo venía grabando pero lo hubiera metido en su mochila mejor para la otra es mejor prevenir es lamentable como estamos lamentando es un S20 y para que o incluso le dije a mi que me prestara el arete porque le metí mi top chip porque todos los del banco se sincroniza ahí si lo dejó tirado y otro lo cayó pantalla nueva si porque si lo dejó tirado eso pasó te da la ayuda yo tomé la decisión de grabar este video porque vamos a entregar una ayuda aquí para uno de los integrantes de aquí del canal porque como pasamos aquí a la tienda que nos inviten la coca va Mariana si la toca la morra ah yo no puedo tomar coca ah como vamos a ir a la santa tal vez nos invita ya un campero no tengo ni ganas de ir vas vos solo mi hijo porque yo no voy por que? por su teléfono a donde? mira dijimos que vamos a ir a la santa si? por su teléfono ya ajá voy a bloquear es que necesito bloquear mi cuenta de banco y va a llamar cual? y no puede llamar porque lo quede cual? cuentas de banco si pero no tengo internet aquí porque si no va a estar jodido voy a bloquearme para que le bloqueen el banco eso se me cayó y tiene internet y no lo pueden y lo bueno que son los teléfonos no lo pueden apagar para apagar lo necesitar y de cambiar su contraseña si tiene contraseña pero no tiene la misma contraseña el canal no tiene otra a la bestia no puede ahí no? que? ahi por que se gasten ya maldón yo si no tengo y cuantas llamadas le has hecho ahorita? a ver no maltrase hombre tomese otro teléfono y no lo han apagado pero si tal vez si no lo han encontrado y lo mejor tirar como van a contestar? pero mira pues es un mole de teléfono un mole de teléfono porque es un S20 y nuevito cuanto te costo? unos ocho mil quetzales si imagínate no no de veras y 10 de 512 y 79 todos los de grabación no éramos pero hay tantas cosas personales hay tantas cosas personales hay tantas cosas personales hay que ir a bloquear el teléfono hay que quemarlo y aquí en Santa no lo puedes bloquear? nada vamos a empezar si te piden unos 100 billetes hay que darse nada para que si solo 100 y usted cree que si van a encontrar un teléfono se tiraba lo van a devolver? si usted encuentra un teléfono se lo va a devolver? el mío el mío que era un A21 lo fui perdido en la aldea ya no lo encontré imagínate un A21 cuánto va el A21? 1500 y yo dije perdí un S20 y ahora imagínate un S20 que vale ocho mil doce mil quetzales dejó un S20 yo dejé tirado un S20 una vez que me fui a cobrar y nunca le volvió a mi mano ah quedó un S20 400 y tantas en el peladero montañón en el peladero montañón en el peladero montañón en el puente pero no hace nada porque le va a hacer mal que no te deberías de relajar porque si te miro bastante preocupado con conciencia deberías ir a quemar el teléfono yo soy muy dejado si eso es lo que tiene y se lo hemos dicho ha dejado la llave del carro ajá eso pasa mira esa vez donde dejaste la llave adentro del carro no puedes caminar no puedes caminar no puedes caminar guardar tu cosa en la mochila no sabes porque no la traía porque es que yo venía chateando no recuerdo verdad o sea yohana dijiste no si pero ya había dejado de chatear y me confié que lo había echado en la mochila y los huevos lo traía así que desgracias no te enojes no te enojes no te enojes relájese relájese campeón la verdad es que esto es para que para que para que aprendas para que aprendas vaquino si vos aprendiste no no en serio mi ape de juguetes la verdad cuando vas a grabar tu teléfono personal a la mochila o a la bolsa a la bolsa mejor a la bolsa del pantalón porque él anda con los dos teléfonos de grabación y el personal bien se vio que andaba desconcentrado porque saber que fue el que le dio el cartón de huevo y como cualquier cosa se lo metió aquí en medio yo dije y el cartón de huevo donde esta ay lo levanto yo solo y ya todo llevando los huevos ay no jefe hoy te va a tocar que comprar otro cartón de huevo y otro teléfono y otro teléfono y otro teléfono y no el otro todo esposolado que el otro esta malo y ahí se fueron todas las fotos el teléfono a mi me duele imagina de vos perder tu iphone no y eso que le quede de elección que no tiene que ser vestida bueno entonces el día de hoy venite para acá venite para acá el día de hoy la ayuda pues yo le dije a Nelson por no para que no sospechara el que era para vin pero la ayuda es para mi jefe mucha si a ver a vos para otro teléfono nuevo para otro teléfono quino esto mira si aquí estamos testigos para que aprendas si donde dejas tus cosas una broma están haciendo una broma que hijo de no 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 escucha no 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 veniamos cabal entramos en la entrada a posa verde al cabal donde esta la primera vuelta Yo venía atrás y el team venía adelante Y cuando vi el team paró Y recogió tu teléfono Estaba tirado La entrada en posa verde Sí, la entrada en posa verde ¿Y le cambiaste pantalla? ¿Le cambiaste pantalla? Está quebrada la pantalla Y está quebrada la cámara No, pero ahí lo tengo Miren, ven, mucha ¿Por qué no contesto? Ustedes cortaban la llamada Está quebrada Es que aquel se sabe la contraseña de mi teléfono Y ya casi caía en una posa de agua también Quedó en una piedra Por recoger la cosita del estabilizador Porque se le iba a caer La cosita del teléfono ¿Y el estabilizador dónde lo dejaste? Aquí lo cargo Y el estabilizador lo traía Yo sé que muchos de sus victorios lo van a tomar a mal Pero eso para que aprendas No le digan nada, le dije yo Le vamos a hacer una broma para que aprenda Y hasta aquí Llegando hasta aquí se dio cuenta Y es que no te íbamos a decir hasta allá en la casa ¿De verdad? No se daba cuenta, no le íbamos a decir Después poco tenés que ir pagando ¿Quién es la chamola? Yo no sé Mira, se le tenemos, miralo como está Está quebrado Mira, se quebró la pantalla Se quebró Eso sí, igual de aquí Le había cambiado, mira como No, no, eso no Y la cámara sí está quebrada La cámara No, sí, mucha buena O sea, quien lo encontró Se merece una gallo Sí Servidor No, hijo, miren que dejo tirado Aumento de sueldo Que hijo tirado, Nelson Y cuando vimos recogió Yo creí que era un teléfono de saber quién ¿Ya volviste? No, no Ya volviste en ti Ya está contento, escucha Y si no hubiéramos venido nosotros atrás Lo hubiera dejado tirado Ya se lo vuelve a meter atrás Costumbre más fea Ahí está Así Casi lo trae ¿Cómo se te cayó? ¿No lo vieron? No No, yo solo vi ¿Cómo fue que lo viste? Yo solo vi que se te cayó Para así en el Yo pensé que algo había botado Alguna voz Porque yo escuché que sonó Le hizo esa onda Pero cayó en el lodo Sí, en el lodo cayó Y se quebró la pantalla Como en el lodo había piedra Se quebró ¿Usted lo vio? ¿Usted lo recogió? ¿Un dos? Pues la venía a Manamotu Ustedes muchas gracias No, lo que pasa es que Bueno, era difícil que sacaran información ¿Verdad? De ahí ¿Verdad? Pero sí se preocupa La otra vez, sí le soy muy sincero Yo tenía en mi teléfono Y No sé, no le tenía contraseña Y si me hicieron una compra Lo sé, para que es como en el Google Yo compro internet Va Todo le apre en la tarjeta Y te lo descuentan Ya no anda preguntando Ni contraseña Ni que nada Sí, me descontaron Dos mil Y ahí el banco ya no se hace responsable Y también Ya se caía Chamoy Y la Mariana Y no cuenta de su teléfono Nos caía Y ya la había botado Antes de que pasáramos El puente Estaba en la pura Casi en la entraja Ni en cuenta Él de que la había dejado Entonces por eso Estaba muy bien nervioso Porque traía tu teléfono No, si el teléfono Yo lo traía Nosotros lo traía Ajá Él venía despacio Por la clase de llantas Que tiene su moto Muchas gracias Vostin Y todos Ya está contento Se me bajó la leche La leche La presión Mira aquí no es un verga Se me iba a dar O pensé que era broma No, no No fue broma Y como se me dio Cáñigo Si se te cuenta ¿Pueden el cambio del huevo? No, no, no No, no Ya se lo había dado Y se derrizo ¿Cómo? Fue el cabal en la entrada Ahí por donde está La chatarrera En la primera vuelta ¿Vos conocés a Tegua El tractorista? Vaya por ahí Cuando Vos que vas ahí Quiero preguntando Por el huevo Yo lo llevaba Lo llevé Lo levanté Y ahí lo traía La mano Tranquila y grabando Mira, vamos Mi teléfono F*** ¿Y no te lo abrimos? ¿Cómo te dices cuenta? ¿Ah? ¿Cómo te dices cuenta De no cargamos? Eh, es que se me hizo muy raro No mandar un mensaje Ya ven que solo ando Con el teléfono en la mano Ajá Dije yo a ver Que chingado Va a sacar Mi mía Hoy sí me asusté Este sí me duele Por Dios Que no me dolería Ni perder el S23 Ni el S24 No me dolería ¿Y por qué ese sí? Por la información Que cargo así Y hasta en su mochila Estaba buscando Sí, la mochila ¿La mochila? ¿La mochila? ¿La mochila? Cuando paró ya Ya se dio cuenta Ya dije Ya se dio cuenta De su teléfono Ya vamos a fin Que ahí En silencio Vale Intentó quitarle La contraseña Pero no podía Ah que sí Con razón preguntó No Preguntaste No, la misma contraseña El canal no es? Ah sí No, es que la queríamos Poner en un avión Pero no pudimos Sí, no pudimos Ponerlo en un avión Pero eso porque Ya no es la contraseña Pero es así ¿Ves? Lo mismo Pero más barato Ok Bueno, está bien Nos ha trabajado Este video por acá Mucha Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós